El solista del rock de Panamá, con su banda Peso Neto, alcanzó el éxito que trascendió Estratos Sociales. Fue uno de los pioneros de la escena del rock en Monterrey, México. CERTV presenta... Soy un vampiro abstemio. Vampiro abstemio, un homenaje a Gigo Sugasti. Soy un vampiro abstemio. Conoce más acerca de la carrera del panameño que fundó el movimiento Tocando Madera, impulsando la canción de autor. No te lo pierdas hoy, a las ocho de la noche. Esta es otra innovación CERTV. El Ministerio de Salud presenta un mensaje a la comarca Gunayala, en lengua guna de Ilegaya. El Ministerio de Salud presentó un mensaje a la comarca Gunayala, en lengua guna de Ilegaya. Hola niños y niñas, de la comarca en Ove Bugley. Suena el timbre, desde las 7 de la mañana. Para las clases de primer a tercer grado, en Overe, por los 92.5 de Nacional FM, 910 AM de Radio Nacional y Arroba Nacional FM Panamá. ¡Somos Más Educación! 52 años, Nacional FM. Somos Más Educación. Ventanas al Mundo, la serie. Una producción multimedia que presenta la realidad de niños y niñas de toda Latinoamérica durante la pandemia. Una producción de CERTV, Paca Paca, el primer canal infantil de Argentina, y la red tal de canales públicos y culturales de América Latina. Grabadas en nueve países por 17 canales de televisión. Conoce las historias de Mila y José David, los dos niños panameños que participaron en este proyecto. Hola, mi nombre es Mila, soy de Panamá, tengo 6 años, casi 7. Puedes ver Ventanas al Mundo todos los días por CERTV y sus redes sociales. Atención residentes de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Cocle y Panamá Oeste. Estos son los puntos habilitados para la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. A partir del lunes 24, le corresponde a la provincia de Chiriquí, en el autorrápido ubicado en los terrenos de la Feria de David, Herrera y Los Santos, a partir del martes 25 de mayo, en el autorrápido en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Para la provincia de Cocle, desde el miércoles 26 de mayo, en el autorrápido Centro Comercial Boulevard Penanomé, y Panamá Oeste, el lunes 31 de mayo, en los terrenos de la Feria de la Chorrera. El Ministerio de Salud le recuerda a la población que la inoculación con la vacuna de AstraZeneca en Panamá es voluntaria y se aplica a hombres desde los 30 años y a mujeres a partir de los 50 años, quienes deben registrarse en la plataforma habilitada por el Gobierno Nacional para agendar su cita. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. 52 años, la Nacional FM, somos más noticias. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CER TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Kápan bémar, se auchort legoet, billigüezo. K Meyer, miéewézocuenga. To co noet, en mi w políticas, mi pali, pa' túma, nan do vanuckinen d y amano ni bar os vas a irsega. M vous en éste, náet tunee, do la buen, caca ambeca viens zac quina, ya unikine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nacis. Pinicesa. Dice. Hueso. Bona. De. Nuinarm. Es un. Nodo. Nai. Que. Han. Nanigar. Onai. Que. Ibu. Sober. Nai. Masi. De. Mue. 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 Ah. Que. La. Cua. 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 Vea. Enuinarm. Es un. Que. An. Susu. Que. Igar. Nai. Ua. Tasi. Tasa. Aja. Sosa. Que. que está el bacán de la maravilla y tomando nos dan ahí pues el asunto con éste es el proyecto de todos educa somos el futuro de la patria capa mb marcelo por la web pili por marcar en la tabla de la palica de mi vida con quita mala diámaro no son no de mi p marca y llamar y dos oíces a ti puri puri cambio eso con quien amara de amar vela guau libo amara imita ewe ni barna atkina barbel agua oliva marito sadi amargan arinsa barzun nodo ue trimestre nantan imki pergunetkin amar pello gableka narinsa zunodan ay aham ni warba we amar turda sadi amaribumar turda sa amar da kerega usundo navi amar aussoge turda sa ibu que begas un mail esa turda si bebe gina virbeis tibet amarwe wilu da que sokar junto a miskin diamar namaketani pedule nuedi namaketani pedule nuedi pedule nuedi pedule nuedi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y que amar ve in burpakan ve tan iki ve amar kaoobar sunto babi gala amaday night is a kaia soga tar amar agobar e di babi gala ve turda kechi sunto amar ve bela uavle hue e ta amaday sa sunto da is a emiskindina amar sus koma baihgyar basun mahan pali amaday su noo tu hue qui ZAPILET ZAPILET CHIC TULEGA YABA PINZETMAR NANAID PEAMIO QUE WAKA YABA O DULO NAID SEBEIGAR MESO ¿Está? HUEZIC ANZAPILET CHICI TULEGA YABA NARMAKALET QUE WUEZICI DIG ADINA WAKA YABA NARMAKALET ANBEGA TULEGA YABA NASOS NO TOBE GINDINA PAPIGALA AMAR DANIKIT IGALA ¿Está? PAPIGALA AMAKA NEKINE NAMAILEGUE SAILA PAPIGALA NAMAQUE ARGAR SAILA NAMAISAT O DULOGUE OMAKA NEGA NEI IDUE ARGAR interpreta EL CANTO DEL SAILA CASA DEL CONGRESO ES NUESTRA PRIMERA CASA PAPIGALA ES NUESTRA HISTORIA EL SAILA CANTA NUESTRA HISTORIA PAPIGALA SE CANTA EN LA CASA DEL CONGRESO LAS CANTA LA CASA DEL CONGRESO LA CASA EN LA CASA ES NUESTRA HISTORIA Entonces, nos vamos a hacer esta opción, que se nos va a pasar por aqui. ¿Cuál es el modelo de su vida? ¿Cuál es el modelo de su vida? Ap codes para el modelo de su vida, el modelo de su vida es diferente. ¿Cuál es el modelo de su vida? ¿Cuál es lo que quiero decir con el modelo de su vida? ¿Cuál es el modelo de su vida más frecuente de su vida? Número uno que es el modelo de su vida. Añeguyaguquine babica la nabirdurdaileget Elle suli ¿Peso que te parzundo? Iki peso que Añeguyagi babica la nabirdurdaileget Elle surdi ¿Pedais? No lo cuasaba, el pittio a nabiri Que amar soy porque soy yo para ali Babica la anardule edad Elle suli Nekin babanabir babica la nabirdurdaileget Elle suli Su aribet saila sunmak ket anmareka odulo ket Elle suli Iset mar neguyagi durdailemokan Elle suli Tajo wetaileget parrundo Ikipegah Ikipeitosa Durdaja parrundo Aja Amar guaydebar su no pa eche ka Saugamar odulo ketta Esta amar saugasso sokar tipi ya mal odulo ket Pina amartaisun odweki Nuekua absolu lege da pelege Pinza nikara absolu lege da pelege Pina amartaisun odio lege da pelege Ka yaman sergan acuito dibe tu ose pekiso eh Tadkansi Tadkansi ka Suari beche mar sega Da peka odulo ke pe acuito dibe ah Ka eserkan ka yamara Aki ni bar bar do sauga ga yamara Aki ni bar resundu amar odulo ke Soi resundu diccionario amar ni mar muga amar ka yasiga We soy resundu a pe mar sauga odulo ke chiga Que pa amar guaydebar su no do pa echiga Anay Amar guaydebar su no do ee Inuga Nuchu Nuchu ke amar ka sumai la espalita isa We nuchu amar ka ikiso ilesa Amar guaydebar su no do We nuchu paugana so bardamala sapie walakangi Sapiu kuru walakangi Ipika ue dule yo soblege O meganyob daile bali Macherecho daile bali We nuchu soblege neguya akwegar Arbe odulo ke ergebe Ina dule chebe sed ergebe bega una ega Beganek akwega beganakulegegar Eibet agi kausokalile ituale oa ergebe bisevgi O bergebe nue akweergebe Arbega neidakke ditaisa We amar ausus pali We amar itos pali Nuchu siga amar ga sumasa E miskin di amar daidebar dibe Igi an nuchu akweergebe Amar dainei soy bahuilu pe narmakoe taisa E miskin di garolo dani kue duwe ausus at pali Iki an nukuzun dobe Pe narmakoe ibu pe turda sa We amar daidebar dibe E miskin di amar baidana ii Daidebar dihaagwa ginazik kue Soga pa pa Pe nuchu akweza pa Eskin di amar daidebar dibaik Iki an nukuzun dobe Amar daidebar dibe E miskin di amar daidebar dihaagy Amar ibe orguan suma la mucha mucha venta que debe a manejar una buena tigua al saber que te llevan malvula con la venta carguebe a nega sos o cali le que de su arma yo y salgan a nadie te gir pasos una ane haya rido de esa de eso q su arma nueve amig disculpen a mi el que es de esa nuez gambia a mi el que es de esa huele gasoso cali lepe a mi el que es un dobar uso nagubir tío calo buba sarki adinúet ane sobsale en miskin diwege amar seegisle en asunto ane sozo cali le ibu su armarana mi que soy va que huilu pe nasi kodaisa nasi kodaisa nasi kod pirti amarga soyle sape itto atwe ausos atpa penarma es un noto ibu su armario y zarzulitzu armar amare buket en miskin di amar huequita y te pasen no ajan nueve amare miskin di aipasun noto na oe que toque guag adivinanzas como marwek y beca peodordai marat soisita mueve marta y sabale típicas un so que diwey marco emar esto que pinza erza e da navir pinza erza e cala huequima la todo lequeta a belete esta iso amara iso no da huequia marca soña ida ausos que gar que pebala mío toa guisun mal yekera esa huequipinza si oeste jaja equido tole na yo etan avir e non saguar macum akegaria sois maratay zaga marwek adivinanzas e buda malas un nila mutibii anta gata idai e andoa sunna toa ta ke mutibii cauzulitzu ni mutibu ni ga guudio e toa pinza malo pat pegan marido garzo y sabale vede kaburibia nikka toa sunna wismar baril ke betaisa toa kaburibia y biayom nikka ves pinza si malo pezoy malo nanganga ve de virga cuen nege virgida ye bedo aye toa nege virgida y virga cuen pinza malo a mi malo no no o dos que pinna anana da ye arto a sunna arto a pinna anana da ye no no toiza o no toiza guudida esta ya pa tais y maratia pala nana y de gasobar nana e sunna so que da hueckis un mañada chine de sacudir pepinza malo pezoy un pe aymare bobe todo moca na sunna pe marna virpe onus amar moca guio va guio nuke e igual buena tkine na perdi maesari e miskin amaro e nartida y de vasu no tobe que amarga guayar si sube narmai bali dodo alegi guayamare marmalat pe ba la mi o e na bir ma gait olege ga Vamos a ver qué es lo que dice. ¿sóndale? Sí pues, porque tenemos que irte a la vida para que hay una vida que no lo hay que salir si entiendo o no lo hay que no se llaman con personas interesa para que filtras a la vida a la vida sí ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. ¡Un plan de azar tiene que ser el maestro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Istamos! ¡Nunca inocente! LA BANDA DÉLAME 2008 Esta es una costa de los maestrohramos Esta es la costa de los maestrohá 1. ¡Gracias! Amaremito que dono getkine Ambega soy bimala goemar Wegi napi Amarga ima izadito lezundo Napi bemar odurda izan Napi barga kayamata guen Uyza mogadi maezo Que e odurda ket Sumaira Arias Tokus amarega soge Tokus nuet ye Ke be onot kua Soisa surto surye Soisa do eyeye An odurda koye An goemar ga an karta matta guenat An uimo goye E miskin di amarga soña Sundo emibagine Uese goye Adoku guenat Pe odurda ket naso karto Tule neize Tupile soge Tupirse moda poete E goemar tupirgi E dar besimar mogat Goemar tupirgi buimalat Ueli guare miskinito guede ese Moda poete odurda ket Ega odurda idan mo goete Sokude amaru isto Amba amar bakudioe Amarito zioe An ega soge An ega soge Dokus nuet ye Be weegi Be weegi be mimiganga Be huizat Nankan Pabugan Bega guable Yar suizki Soisa mar mogat Dokus nuet Y desokude mimigang Weegi amar ito get Paitaniko et kine Ambe ba Angunayoe Ambe odurda ket Mile ikasid Amba di gunayo Kepait Kuenat Ana izoget Yamilet Wilfred Amba amarambo Muchu Muchu Be miskin Ima idoet Sun Soida get Aisamarito Simar Dibakuenat Kambemar odurda Imalat Nekki mamaydi Weegi guudima Weegar panamagin Sun Be soida get An Emiskin Dian Sibimoye Weegi Nya Pemar Sun Na Weze Daibarto De soku Di We Ambe Marga Soisido We Ana izit Kaya Tokus Nuet Ya Ano Bo Da Kera E Tokus Nuet Aisam An Sois No Tokus Ana Iseli Aisam An Tesco Chamar Guaya Ana Esa Sury Eje Eje Ayer Tomas Un Do Weeg Between Tudas Mogane Marcega Miles Kese No Eten Ang Mar Un Digab Los Katti Mimigam Bende Malo Katti Mimigam We On N Do A S We 7 6 6 7 6 7 8 9 11 12 12 13 14 19 13 16 17 17 17 19 20 21 2021 19 22 21 2021 2021. a estos más hermosos no puede ser. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.